Vinimos a acompañar a este equipo de López que se propone presentarse una vez más para poder gestionar desde la comuna local con mucha alegría. Yo soy de un pueblo costero donde también trabajamos constantemente para poder desarrollar nuestros ideales y poder lograr el crecimiento de nuestro pueblo. Así que nos complace muchísimo poder estar presente en este tipo de lanzamientos. Y más con una compañera como Patricia que la verdad con la que siempre estamos comunicados desde el lugar de gestión, siempre cada vez que hay algún inconveniente o alguna nueva herramienta que podamos trabajar en la zona, ella se comunica, consulta, se pone a disposición, así que muy contentos. Una cosa es la gestión y otra cosa es la herramienta que te facilita por ahí la gestión comunal, pero eso no quita que una persona que no tenga voluntad de trabajo por su comunidad no pueda seguir haciendo. Por supuesto que la comuna te permite explotar mucho más esa voluntad. Y por eso también la necesidad de poder volver a ganar López y de poder ser gestión nuevamente. Nosotros estábamos convencidos de que Patricia hizo una excelente gestión durante los seis años previos al 2015. Yo en aquel momento le decía hoy que tuve oportunidad de hacerme presente cuando recién me sumaba al gobierno provincial, en aquel momento trabajando en el programa Ingenia, conocí jóvenes de acá de López muy emprendedores, que me hablaron, digamos, al conocer a esos pibes, me di cuenta también que, o sea, me hablaban de lo que es López, ¿no? Una localidad de emprendedores, de gente luchadora, que todo el tiempo busca poder seguir creciendo y poder tener lo mejor para su localidad. Y me parece que Patricia, desde su lugar, es la que mejor lo representa junto con su equipo, ¿no? Y me parece que Patricia, desde su lugar,